Happy, happy, happy Happy, 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 happy Mañana mismo me busco un amante Y veinteañero Él pondrá su vilidad y juventud Y yo mi experiencia ¿Qué experiencia? Además como tenías con un chaval Tarde o temprano te va a poner los cuernos Siempre será mejor un bombón para dos Que una mierda para mí sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hangong Dance! ¡Nega Wata Korea! ¡Gitare a BTS! ¡B2B! ¡EXO! ¿Cuando alguien le pega a Taehyun? ¿Apero si alguien le pega a Seojin? ¿Apero si alguien le pega a Seojin? ¡Gitare! 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 ¡Vamos a morir todos! Podría ser el fin del hombre a Daño ¿Pero que ha pasado? ¡Quillo! ¡Gitare! ¡V menor! 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 ¡WA steel! ¡E cinco tarde! ¡Estoy demasiado estáis! ¡Estoy a mi enemigo cane de mi copina! ¡Umax de mi Nelson! ¡Gitare! Que algún día nos volveremos a ver Y yo quiero que sepa que mientras yo viva Yo voy a llevarte No lo hagas Son las cosas de Mickey Si nos tocas te voy a matar ¡Eres un! ¡Tú! ¡Eres un! ¿Qué haces? ¿Estás loca? Oye, Jimmy ¿Podemos calmarnos y entonces? Yo estoy muy calmada Estoy tranquila desde hace mucho tiempo ¡No! ¿Tienes idea de cuánto costó? ¡Era una pieza única de colección! ¡No puedo creerlo! ¡Eres un maldito! ¡Eres la mujer más tonta de todas! ¿Qué? Ya verás No, aún no lo apagó ¡Ese diseñador! ¡No puedes hacer eso! ¡Cantro! ¿Cómo te sientes? ¡Maldita ignorante! ¡Deja de llamarme ignorante! ¡Cállate! ¡Borraré las fotos que tienes en la cámara! Tranquila, Jimmy Si quieres borra las fotos ¡Saca la memoria y bórralas! ¡La memoria! ¡No puedo hacer eso! ¡Soy muy ignorante! ¡A ver! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.